Este podcast forma parte del network LALIGA.FM Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de el show de Abisito Loco. ¡Un bonus! De Byrismag haciendo el proyecto del podcaster. Y el último, señores. El último, sí. El último que se hace por Byrismag. Fue una semana. Empecé creo que el viernes pasado. O el miércoles. Sí, no me acuerdo bien cuándo fue que empecé. Fue una semana y media a lo sumo. De prueba. Iba a probar todo abril. Les tengo que ser sincero de sacar el show de Abisito Loco por Byrismag. ¿Por qué? Para tener todo unificado. Para que la gente no me tenga que buscar en dos lados distintos. Y bueno, no funcionó. Recibí quejas de todos lados. Por un lado no eliminé el feed del show de Abisito Loco porque es un podcast independiente. Que empezó como un proyecto. Y esto es parte del proyecto. Ir probando por dónde sale. Esa es la verdad. Esa es la verdad también. El señor arroba a Sebastián Galeazzi. Me insultó en arameo. No sabía que hablaba arameo. ¿Sí? Me dijo tengo dos feed. Me llenaste el iPhone. De 256 me lo llenaste. Pedazo de... No, no. Aprendí arameo de una manera muy grosa. Te felicito, Seba, por todo lo que sabés de idiomas. Eso por un lado. Otros oyentes fieles de la manzana. De la manzana. Mirá lo que digo, Seba. De la manzana. Otros oyentes fieles de... Del show de Abisito Loco. Desde el primer día. Y fieles de Bailsmack. Como Javier. Javier me dijo... Mirá, mientras grabes a mí no me importa por dónde salís. Y ahora se está protestando. Me está diciendo... Estoy confundido. Estoy confundido. Estoy perdido. No sé qué es cada cosa. Después de Abox me dijo... El show de Abisito nació como algo under. Tiene que morir under. Me voy a ir. Te voy a borrar. No te voy a escuchar más. Me dijo. No, mentira. No me dijo eso. Pero también se quejó. Son oyentes fieles. La verdad que... Y bueno, otro me dijo también... Me duplicaste el feed. Y otros me dijeron que no. Otros me dijeron que les gustaba. Que esté todo junto. Por Bailsmack. Que movía Bailsmack y todo. Pero me parece que en la balanza... Hace esto a la simpleza. Que el que yo vuelva a hacer el show... Siga su camino por el podcast del show de Abisito Loco. Y Bailsmack. Siga su camino por Bailsmack. Si ustedes me preguntan con cuál de los dos me quedo... El show de Abisito Loco es algo que tengo ahí. Y que este año se me ocurrió hacer este proyecto. Que hasta ahora vamos con 7 días que no he grabado. El deadline, como dije el otro día, es 10 días. Si llego a los 10 días de falta en el año de no haber grabado... Esto se corta. Voy 7. Me quedan 3 vidas. Así que... Lo puse y puse el coraje ahí. Más... No va a pasar que me coma... Este... 10 días sin grabar. Así que... Es algo que tengo. Que puede existir, no puede existir. En cambio Bailsmack es mi podcast principal. Tengo... Que me lo pidas de rodillas también. Y tengo otros podcasts ahí dando vuelta. Pero... Acá el show de Abisito es donde me relajaba y hablaba de cualquier, cualquier, cualquier cosa. Y no me importaba la prolijidad y desprolijidad. Y creo que va en decremento de Bailsmack. La desprolijidad que tiene el show de Abisito. Y creo que sí también ayudaba en Bailsmack a generarle flujo también. Pero... Las cosas tienen que ser como son y va a volver a su naturalidad. El show va a seguir siendo por el feed del show. Y Bailsmack va a seguir siendo por el feed de Bailsmack. No se van a mezclar los programas. Uno no va a ser bonus, el otro no va a ser. Así que los que quieran volver. Los que están escuchando esto desde el show de Abisito, ni se van a enterar. Van a decir... Yo siempre lo escuché por acá. Los que están escuchando esto a través de Bailsmack. Vayan a buscar el podcast, el show de Abisito Loco. Porque acá no lo van a escuchar más. Así que... Y era más complejo hacerlo por acá aparte. Tenía que subir el audio boom, ponerle que era un bonus. Y ponerlo en la playlist del show de Abisito Loco. Toda una complicación. Así que eso es lo que quería contarles hoy. This is the end. Para el proyecto del podcaster a través del bonus de Bailsmack haciendo el show de Abisito Loco. Qué complejo, qué complejo. Va a seguir por el otro lado. Nina va a participar en Bailsmack. Como participa en el show de Abisito Loco. Porque está teniendo mucho éxito Nina con sus participaciones. Nina loca, como dice. Y la gente me pide por favor que deje de hablar yo y que hable Nina. La gente ya no me quiere. Ya está a favor de mi hija. Entonces, listo. Ya veo que... Y de Noel loca, como dice Nina también, que todavía no habla del todo. Habla bastante. Rompe bastante también. Pero es más lo que rompe que de lo que habla Noel. Pero también va a ser haciendo sus primeras incursiones. Gente, a partir de ahora me encuentran siempre en Bailsmack una vez por semana. Y también me van a encontrar todos los días en el show de Abisito Loco. Gracias. Quería grabar este podcast a través de Bailsmack. Y mañana nos encontramos en el show de Abisito Loco. Así que espero que vuelvan. Seba, después por favor grabá un podcast con tus insultos en arameo. Que realmente son muy productivos. Chau. Y gracias. Ah, me encuentran en todas las redes sociales como arroba de Abisito Loco. Todas. Son todas. Instagram. Twitter. Y Facebook. No lo uso. Pero no es que lo cerré por la psicosis. No lo uso, creo. Chau. Nos vemos. Chau.